Hola. La nueva serie de Agnangsu comienza en las pantallas de ATV lunes 25 de marzo. Agnangsu y Aslan Malvora protagonizan la nueva serie llamada Carres y Seclary. Los fanáticos de Agnangsu, quien ha logrado grandes avances en su carrera, especialmente con el proyecto de la serie de televisión Erkay, llaman la atención con sus comentarios en las redes sociales. Se sabe que el famoso actor tiene una gran base de seguidores en todo el mundo y, por lo tanto, el interés en la serie de televisión Carres y Seclary parece ser bastante fuerte. Agnangsu apareció en las pantallas de TV8 con la serie de televisión Trap, que duró 26 episodios la temporada pasada. ¿Esta temporada veremos al actor en una historia de amor? Por supuesto, hay un gran drama en esta historia y Agnangsu se destaca como el personaje principal de la serie con su personaje KLS con Cedilla. Puedes encontrar detalles importantes en el tráiler publicado de la serie. Flores Silvestres está contando los días para ser transmitida por ATV. También se ha estrenado el tráiler de la nueva serie, Javancy Seclary, producida por O3 Media y realizada por la consultora creativa Zeynep Gunay, que despierta curiosidad sobre el reparto y la historia. En la primera escena de Flores Silvestres, que aparece en pantalla con su nuevo tráiler, saluda al público con las palabras, la vida no debe medirse por las respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. La armonía de Agnangsu y Aslan Malvora ya se ha reflejado en la pantalla como un dúo magnífico. Si bien los populares actores recibieron excelentes críticas, las pistas mostradas sobre la serie ya elevaron las expectativas de la audiencia. En tu plantilla, aunque hay nombres valiosos como Agnangsu, Aslan Malvora, Burra Beijing, Serateoman, Alil Baur, Bahi Yonal y Tilbe Saran, Arif Piskin, Ayn Bulat está sentado en la silla del director. Wild Flowers, que llevará a la pantalla una impresionante narrativa sobre la lucha de KLS con Cedilla y Ela, quienes se reencontraron después de años de dolorosas pérdidas, para preservar su amor a pesar de las verdades que se les ocultan y los obstáculos entre sus familias, comienza con su primer episodio. Lunes 25